Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar en este caso con la sesión que corresponde a seguridad industrial. Estamos con las actividades de clases virtuales y ahora vamos a ver todo lo que corresponde, todo lo que tiene que ver directamente con la seguridad desde el punto de vista de jerarquías de control. Bien, entonces vamos a ir a la parte en este caso de compartir pantalla. Vamos a revisar dónde están. Exactamente, este es acá. Revisamos y nos vamos directamente acá, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar lo que son jerarquías de control. Excelente. De inicio, a ver, bueno, vamos a tratar de entender qué es una jerarquía de control y vamos a hacer el texto en vivo directamente para que no haya ningún tipo de malinterpretación en lo que vamos a tratar de desertar, ¿no? Bien. ¿Qué son? Si hablamos de jerarquías de control, ¿no? Sí, que son los medios por los cuales se permite el mantener bajo control los posibles accidentes o incidentes antes de que esto sucedan. Sí, eso es importante entender. Esto lo vamos a aclarar un poquito, lo hacemos todo en su ojito y vamos a ir a anclar un poco, ¿no? Bien, la idea es esa, ¿no? Tratar de que esto suceda. Son medios en los cuales se permite mantener, en este caso, bajo control. Bajo control. Por eso también las denominamos nosotros jerarquías de control, ¿no? Jerarquías de control. La idea es mantener bajo control los posibles accidentes o incidentes. Mantener en todo caso todo lo que corresponde o lo que vaya a corresponder a los, vamos a decir, cuando está ingresando al aula, todo lo que va a, en este caso, a permitirse o todos los factores que vayan a influir sobre un accidente. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Un accidente tiene muchos posibles factores y estos factores tienen que ser controlados. Entonces, ¿cómo los controlo? Los controlo, bueno, pues mediante las jerarquías de control, ¿no? Estos medios, dejamos de compartir un momentito, ya. Estos medios tienden, ahora sí, una vez más, vámonos, ok. Estos medios tienden a facilitar el trabajo en la etapa de control haciendo una evaluación previa. ¿Evaluación previa de qué? Bueno, pues tenemos que evaluar previamente si es que es posible que se pueda asumir una o muchas acciones. En este caso, cada acción involucra un costo. Entonces, una acción que involucra un costo, que puede ser, en este caso, asumido por la empresa, y es posible evitar algún tipo de accidente, entonces es propicio el asumir por esa, en este caso, o el tomar como decisión el asumir esa jerarquía de control, ¿sí? Entonces, si la idea es mantener bajo control los posibles accidentes o incidentes, lo que vamos a hacer nosotros es, de una u otra forma, estudiarlos uno tras otro. Pero, antes de estudiarlos, vamos a ver un poquito cuáles son los pasos, en este caso, que se suelen dar para entender lo que corresponde a el estudio de todas las etapas si hablamos de seguridad industrial. Lo primero que uno tiene que hacer es determinar el peligro. Bien. Habíamos visto que hay una serie de peligros. Existen peligros biológicos, químicos, físicos, ergonómicos, eléctricos y demás. Peligros que ustedes ya tienen que entregar los trabajos y, obviamente, vamos a estudiarlos también, ¿no? Los diferentes peligros se estudian, es decir, cuando yo ingreso a un ambiente laboral, tengo que ver a qué tipo de peligro me estoy enfrentando y, una vez, viendo a qué tipo de peligro me estoy enfrentando, voy a analizar el riesgo, ¿sí? El riesgo. ¿Qué es el riesgo? Bueno, entendemos el riesgo como la probabilidad de que un peligro se suscite. En este caso, si yo tengo la, hay mucho, vamos a decir que el peligro es un peligro físico. Nos estamos nosotros, en este caso, intentando acostumbrar a caminar por una superficie que es muy resbaladiza. Muy, muy resbaladiza. Bien, entonces, si existe esa posibilidad, el peligro, obviamente, es la caída al mismo nivel. El riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que esta caída se suscite? Ah, ya. ¿De qué depende? De cuántas veces yo pase por esa superficie lisa. ¿Sí? Entonces, si yo paso una vez al día, la probabilidad es relativamente baja. Si paso 10, 15 o 50 veces al día, mientras nueve veces pase yo por ese lugar, en una superficie bastante lisa, el riesgo tiende a ser mayor. Vamos a recordar, y esto lo ponemos acá también, ¿cómo es que se clasifica el riesgo? Bueno, el riesgo lo puedo clasificar de tres maneras. Yo pongo, el riesgo puede clasificarse como bajo, medio y alto. Alto, ¿no? Entonces, el riesgo puede ser bajo, medio o alto. ¿Y de qué depende que sea bajo, medio o alto? Bueno, depende en este caso de qué tan probable es que se suscite este peligro, ¿no? Bien, una vez que yo tengo el peligro y he determinado el riesgo, generalmente lo que suele hacerse es generar, para evitar algún tipo de problema, lo que se hace es generar permisos de trabajo. Permisos de trabajo. Y aquí vamos a poner acá, esto, ¿no? Lo que se conoce como permisos de trabajo. Permisos de trabajo. Muy bien. ¿Qué es un permiso de trabajo? Bueno, es un documento específicamente realizado por un especialista en el área, el que determina todos los elementos que se tienen que tener en control. De inicio, un permiso de trabajo está en función ¿De qué? De la cantidad de peligros que se pueden suscitar en el lugar y está también en función ¿De qué? ¿De cuál es el riesgo? Es decir, yo no puedo elaborar un permiso de trabajo si yo en lo mínimo estoy entendiendo, en lo mínimo estoy entendiendo cuál es la probabilidad de que un daño se suscite. Lo estamos poniendo con la mérdita, ¿no? Entonces, para revisar el permiso de trabajo o revisar el permiso de trabajo yo tengo que entender qué tipo de peligro hay y cuáles son los riesgos. Eso es importante considerar, ¿ya? La próxima clase vamos a diferenciar permiso de trabajo pero hay una persona ya que tiene que, en este caso, exponer sobre este tema, ¿no? Después de permisos de trabajo, una vez que yo ya sé qué tipo de peligros tengo, ya entiendo más o menos cuál es el riesgo. Ya sé, en este caso, qué permiso de trabajo puedo elaborar. Se produce, en este caso, yo puedo aplicar lo que se conoce y el tema de la estudia del día a día, justamente, son las jerarquías de control. De control. ¿Sí? Las jerarquías de control. Ah, ya. Entonces, como habíamos comentado, las jerarquías de control no son nada más que todas esas etapas, ustedes, ¿no es cierto?, que permiten mantener bajo control los posibles accidentes o incidentes. Esas son las jerarquías de control, ¿no? Bien, aplicando las jerarquías de control, lo que yo necesito hacer, en este caso, es pues asegurar que todos los factores a tomarse en cuenta se consideran con la única intención de bajar la probabilidad de que el riesgo se suscite, el riesgo se suscite, ¿no? ¿Cuáles son las jerarquías de control? Las enumeramos rápidamente acá. Las vamos a poner acá. La primera es justamente la de eliminación. Eliminación. La segunda que tiene que ver con sustitución. Sustitución. La tercera que es un control de ingeniería. La cuarta que tiene que ver con control administrativo. Y la última que es uso de EPPs. Uso de EPPs. ¿Sí? Eso es importante considerar. Bien. Entonces, estas son las etapas en la seguridad, ¿no? Primero analizo el peligro, estudio la diversidad de peligros que ya conocemos, mide el riesgo si es bajo, medio o alto, elaboro los permisos de trabajo y según el tipo de peligro, viendo ya las condiciones de trabajo, empiezo a evaluar todas las jerarquías de control. Absolutamente todas las jerarquías de control. Bien. Entonces, iremos a analizar en este caso cuál es la primera jerarquía de control. Eliminación. ¿Qué se entiende o qué entendemos nosotros por eliminación? Bueno, aquí en la figurita podemos observar a un hombrecito que lo que está intentando hacer es simplemente él está intentando matar a un cocodrilo con una flecha. ¿Será posible esto? Uy, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Será posible matar a un cocodrilo con una flecha? Aquí dice, la leyenda dice lo siguiente, dice, siempre que sea posible, la mejor manera es eliminar el riesgo. Ah, repetimos, siempre que sea posible. un ejemplo, retirar la máquina o la sustancia o el procedimiento de trabajo peligroso, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste eliminación? Consiste en simplemente, vale ser redundante acá, eliminar la manifestación del peligro, ¿no? Del peligro. Eso hay que tomar en cuenta. Consiste en eliminar la manifestación del peligro. A ver, un ejemplito para este tema. Suponiendo, vamos a suponer que lo que necesitamos es transportar, ¿no? Los reactivos químicos de un ambiente A a un ambiente B. Estos reactivos químicos se encuentran en, vamos a decir, envases plásticos, son envases plásticos. Uy, eso es muy complicado, ¿no? Y los envases plásticos están en estado no muy buenos. Entonces, ¿cómo elimino el peligro? Si la actividad es trasladar de un lugar a otro lugar, ¿elimino el peligro? Bueno, primero, voy a ver qué tipos de peligros hay ahí. El primer peligro es el peligro físico. Si existe una superficie demasiado lisa, yo podría caerme y efectivamente hay probable de que me derrame, ¿no es cierto? los reactivos químicos. El segundo peligro sería el peligro químico, que se puede hacer directamente por los reactivos químicos considerando que los envases están en un estado no muy bueno. ¿Cómo elimino el peligro? Ah, ya. Como yo soy la persona que se está, en este caso, arriesgando o se está, en este caso, exponiendo a este peligro, la mejor forma es que yo no lo haga. ¿Sí? Que yo no lo haga. Que esa actividad no se haga. A eso se refiere con eliminar. Por eso recartamos acá la frase que dice siempre que sea posible. Siempre que sea posible. Otro ejemplo. Suponiendo que nosotros vamos a trabajar bajo un tinglado y este tinglado está en unas condiciones pésimas. Muy posiblemente. Ya estamos viendo la cubierta y es muy probable que el techo se caiga encima. ¿Cómo elimino el peligro? Sencillo. No trabajo en ese lugar. Trabajo en otro ambiente. No en ese lugar. Estoy eliminando el peligro. ¿Se entiende, verdad? A eso es a lo que se considera como eliminación. Es eliminar la beneficia del peligro, ¿no? Generalmente, sí, vamos a pensar en este caso. Uy, vamos nuevamente al último ejemplo. El ejemplo en este caso del tinglado que está ahí. ¿Cómo elimino el peligro? Lo que yo puedo hacer en este caso yo voy a intentar ya tengo que separar todo lo que es el techo. Así voy a eliminar el peligro, ¿no? Ah, ya. Esa es una probabilidad que yo repare absolutamente todo el techo. Entonces, si voy a separar todo el techo, generalmente la jerarquía de control de eliminación es muy costosa, ¿no? Tiende a ser muy costosa. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque esto dificulta mucho su aplicación. Dificulta mucho la aplicación. El costo es una variable que hay que tomar muy en cuenta. Y esa es a veces la limitante para muchas empresas. No quieren eliminar los peligros porque es muy costoso. Yo trabajé en una empresa de este último, bueno, hace un año atrás estábamos haciendo una especie de consultoría en una empresa y tenía muchos problemas, en este caso peligros locativos. Y un peligro locativo es que tenían bastante metal con punta expuesto en el lugar. Entonces, la mejor forma de eliminar ese peligro era justamente trasladar todo ese material con punta a un almacén. ¿Qué era lo costoso? Habilitar ese almacén, fabricar ese almacén, construir el almacén en palabras sencillas. Porque fabricar los estantes para almacenar y demás, ¿no? Entonces, como era muy costoso el almacén, lastimosamente todos teníamos que ir pasando haciendo un zigzag con la probabilidad de que en algún momento nos cortemos una pierna o algo así por este tiempo de los metales, ¿no? Entonces, eso se entiende como eliminación. Es muy costoso. La idea es eliminar la manifestación del peligro, ¿ya? Bien, entonces, si esta parte está relativamente clara y no puedo eliminar el peligro, voy a la segunda parte, que es sustitución. ¿Y qué se entiende por sustitución? Bueno, aquí lo vamos a poner en palabras simplecitas. Sustituir es cambiar las condiciones en las que se manifieste el peligro. Eso es sustitución. Cambiar las condiciones en las que se manifieste el peligro. Volvemos al tinglado. Wow. Estamos en las condiciones, sabemos que el techo se va a caer. Ya. Eliminar es construir absolutamente todo el lugar, ¿no? Tenemos que cambiar por completo la cubierta de la estructura. No puedo eliminar el peligro. ¿Cómo puedo sustituir el peligro? Lo que yo puedo hacer en este caso para sustituir este peligro es ir a trabajar a otro ambiente parecido, ¿no? A otro ambiente en mejores condiciones. ¿Sí? Volvemos al ejemplo en este caso de transportar los recipientes con reactivos químicos. ¿Cómo puedo sustituir a ella? Entonces, si sé que los envases están en un estado delicado, una operación previa antes de transportarlo sería trasvasar. Yo voy a eliminar en este caso el peligro si tengo el recipiente que está en condiciones pésimas. Voy a trasvasar a un recipiente que tenga mejores condiciones, ¿no? En las cuales yo pueda trabajar mejor. Desecho esto y al trasladar la probabilidad de que en este caso se reviente o se destruya el recipiente que ya pasó, les he comentado eso accidente que tuvimos allá en Paititi, la probabilidad de que se destruye el recipiente es muy baja, ¿no? Casi ya hemos eliminado el peligro, solo nos falta transportar. Entonces, a eso se entiende como sustitución, ¿no? Son medidas de control cuya idea es simplemente como no puedo eliminar, ¿no? Lo que voy a hacer es tratar de sustituir las condiciones en las cuales se manifiesta el peligro. Pregunta clave, ¿este tipo de procesos son costosos? Sí, aquí pondremos son relativamente costosos, sí, relativamente costosos. Tal vez no sean tan costosos como el de eliminación, pero sustituir también va a tener cierto costo, ¿no? Son relativamente costosos y hay que tomarlo muy, muy, muy en cuento, ¿ya? Bien, suponiendo que no puedo ni eliminar ni sustituir, vamos a hacer un control de ingeniería y ¿qué se entiende por control de ingeniería? Bueno, lo decimos, es hacer uso de, vamos a decir, herramientas que aminoricen o tienden a aminorar, que tienden a hacer menor el riesgo, mucho menor el riesgo, ¿ya? Aquí hay unos ejemplos muy interesantes, lo vamos a manifestar acá, ¿no? El primero dice, ¿cómo puedo utilizar controles de ingeniería? Por ejemplo, si estoy en un ambiente en el cual estoy generando mucho humo, mucho humo, el ambiente generalmente genera mucho humo, un control de ingeniería sería el aplicar sistemas de ventilación, sistemas de extracción, en este caso, vamos a decir de atmósferas y este tema, ¿no? Vapores, es lo que yo quiero hacer, quiero instalar sistemas de ventilación, estoy aplicando controles de ingeniería, si lo que quiero hacer yo, tengo máquinas y tengo motores y los motores tienen coseas, un control de ingeniería para eliminar el peligro físico y que es posiblemente el atrapamiento de mangas y demás, es colocar protectores a las máquinas, en este caso a los motores, es un control de ingeniería, ¿no? Si el problema es que existe mucho ruido en el lugar, es difícil, no podemos evitar que en un taller exista mucho ruido, entonces se pueden colocar instrumentos de insonorizaciones, ¿no? O sea, elementos que evitan justamente o que apaciguen o amortiguen, la cantidad de decibeles. Si en este caso tenemos problemas con materiales tóxicos, un control de ingeniería sería evitar el confinamiento de materiales tóxicos, ¿no? O se puede aislar al trabajador en una cabina de control. Entonces, creo que se entiende claramente cuáles son los controles de ingeniería. Eso hay que tomar muy en cuenta. Pregunta, ¿son o no son costosos? Respuesta, son relativamente costosos, ¿no? ¿Un poquito menos costosos que los de sustitución? Sí, muy probablemente, ¿no? Pero van a animar. Ah, algo interesante de este tema y lo ponemos aquí con azulito. Vamos a decir de qué estos sistemas atienden, ¿no? Vamos a decir atienden ahora sí, ahora sí, atienden peligros puntuales. Puntuales, ¿sí? Si hablamos de colocarle un protector o un motor, es un peligro puntual, ¿no? Si hablamos de extraer en este caso atmósferas o humedad y un ambiente, es un peligro puntual, ¿no? Esos son los controles de ingeniería, ¿sí? Hay que tomar muy en cuenta. Tercero, control, bueno, en este caso sería, tenemos primero eliminación, sustitución, control de ingeniería, cuarto, en este caso, control administrativo. ¿En qué consiste el control administrativo? Bueno, en caso de que yo no pueda ni eliminar, ni sustituir, ni haciendo el control de ingeniería, tengo que aplicar normas, de trabajo, ¿no? Y estas normas de trabajo tienen que ir regentadas desde administración, que es el ente que entre comillas puede aplicar una serie de sanciones a las personas que incumplan con las normativas, ¿ya? Incluye y efectivamente considera, vamos a decir, la implementación de letreros. Implementación de letreros, ¿no? Y aquí tenemos este ejemplito, ¿sí? Aquí tenemos acá, ¿no? Aquí hay unos diferentes tipos de letreros y este tipo de, en este caso, evitar peligros, accidentes y demás, se puede hacer de forma sencilla mediante controles administrativos, ¿no es cierto? La pregunta que hicimos siempre, que estamos haciendo hasta este momento, ¿serán costosos? Ah, aquí ponemos el costo es relativamente menor. Bueno, relativamente menor. ¿Por qué? El implementar un equipo para hacer el transporte, en este caso, si aplicamos un costo en la ingeniería, lo que yo quiero es agarrar esos recipientes y llevarlo de un ambiente a otro y quiero hacerlo con una montacarga para evitar que yo esté en contacto con eso, conviene, en este caso, colocar un letrero y decir que hay un peligro muy latente ahí en vez de transportar. Entonces, relativamente es un poco menos costoso, ¿no? Hay que considerar que lo importante y lo mejor sería siempre eliminar el peligro. Sería, idealmente, lo mejor eliminar el peligro, ¿no? Bien. El sexto, ¿cuál? Viene el siguiente, ¿no? Si no puedo, eliminar, sustituir, ni hacer control de ingeniería, lo último que se debería hacer es justamente aplicar EPPs. Es el último recurso. Último recurso. ¿Para qué? Para eliminar o, en este caso, amortizar el peligro y el riesgo. ¿Sí? Es el último recurso. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que simple y sencillamente si yo no puedo eliminar, en este caso, eliminar, sustituir, ni control de ingeniería y de acción administrativa EPPs. Y esto es paradójico. Si ustedes lo piensan bien, es muy paradójico. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que el EPP es caro. Mentira, es el último recurso. Lo primero que se debería hacer como empresa en sí y como responsable de una área de trabajo, sería, pues, el concentrar y hacer los esfuerzos para eliminar el peligro. Para eliminar el peligro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que voy a invertir más, pero la probabilidad de que el accidente se suscite es muy, muy, muy bajo. ¿No? Y eso tengo que tomarlo muy en cuenta. ¿No? Entonces, pero generalmente es al contrario. Lo primero que hace es dar EPPs. Entonces, puede que yo tenga un casco, pero el casco me va a mostrar un poco el golpe. Pero si se me cae todo, en este caso, la estructura del techo de la cabeza, por más que se me caiga y tenga el casco yo, aún así voy a tener efectivamente daños. Y la idea, ya sabemos que el peligro es igual al daño. La idea es evitar cualquier tipo de daño. ¿No? Entonces, eh, ¿Es costoso? Ah, vamos a decir, el costo depende del tipo de EPPs. De EPPs. ¿No ven? El costo depende mucho del tipo de EPP. ¿A qué nos referimos? Y vamos a hablar un poquito de nuestra actualidad. ¿No? Sabemos que hoy en día estamos enfrentando un peligro, eh, de, eh, un peligro biológico, ¿no? Este famoso coronavirus, ¿sí? Y este virus lastimosamente está provocando muchas, muchas muertes al interior, bueno, a nivel mundial, ¿no? Según, vamos a aquí revisar un poquito, y vamos acá a compartir, ¿no? Ahora sí, vamos a compartir. Eh, excelente. Este es justamente uno de los, eh, programas que lo que hace es, interesantemente, nos mantiene actualizados en cuanto a esta enfermedad a nivel mundial. Y aquí hay datos bastante interesantes, pero también muy alarmantes. Por ejemplo, en nuestro país, en Bolivia, ¿cómo estamos? Tenemos, eh, a la fecha, 193 casos activos, 15 decesos y dos personas se han recuperado, ¿no? Vamos a hablar de las potencias, a ver, hablaremos en este caso de países como España. En España tenemos 85 mil casos activos y a casi 15 mil decesos. Es bastante, es muy complicado eso, ¿no? Veremos otros países, Italia, ¿no? Que se hizo conocer también por ser pocos responsables en cuanto a guardar la cuarentena. ¿Sí? Más o menos 95 mil casos activos y 17 mil decesos. Esto es muy, muy importante. Aquí hay datos que son relativamente falsos. Por ejemplo, la República de China dice 3 mil muertos, sin embargo, se le ha acusado a este país que es en donde se ha originado este peligro, se le acusó, pues, de ocultar más de 40, en este caso, decesos, ¿no? Y esas declaraciones se hicieron no solamente por parte de personas externas, sino también de personas internas, ¿no? Y, bueno, eso obviamente no es de extrañarse porque son países que tienden a ocultar mucho la información. Todos los países que tienen este tipo de políticas socialistas tienden a ocultar mucho la información. Un dato interesante, por ejemplo, acá tenemos en Cuba, en Cuba hay 418 causativos, 12 decesos, ¿no es cierto? Sin embargo, aparentemente, según algunos youtubers de la misma Cuba, los casos son demasiado alarmantes. No es este el dato real. Es mucho mayor. Pero recuerden ustedes que en Cuba las condiciones son muy, muy, muy difíciles, ¿no? De entender ahí. Estos paraísos socialistas tienen a no decir siempre la verdad. En Venezuela tenemos solamente 9 decesos, 93 activos. Eso es difícil de creer porque en Venezuela, en este caso, el sistema de salud está colapsado. Pero, ¿qué quería mostrarles? Miren, en este caso, según el detalle, no podemos hacer un zoom, pero está hablando justamente que más o menos el porcentaje de muertes, ¿no? Tiende, ya está llegando al 6%. La cantidad de decesos llega aproximadamente al 6%. Muchos dicen que es bajo, ¿no? Pero hasta el momento, según los datos que están de los países, pueden ser o no verdaderos, la cantidad de personas fallecidas ya están pasando los 88 mil, 88 mil personas. Y eso es muy, muy, muy delicado, ¿no? Bien, dejamos de compartir entonces y vamos nuevamente a nuestra presentación. ¿Y por qué hacíamos referencia a eso? Bueno, hacíamos referencia a eso porque el costo del EPP decimos que depende mucho del tipo de peligro, ¿no? Depende mucho del tipo de peligro. Ahora, muchos, hablando en la misma escuela o en otras instituciones, piensan que usar EPP es insulso. Hoy en día mismo en este tema que estamos atravesando esta pandemia, ¿no? Muchas personas piensan que utilizar ese tipo de equipo de seguridad no sirve, pero está demostrado de que efectivamente las personas que toman las previsiones sí tienen mayor probabilidad de evitar el contagio. Si hablamos de un trabajo normal, el comprar un guante es mucho más barato que el hacerse una operación por amputación de dedo. El comprarse un arnés de seguridad es mucho más barato que hacerse una operación de columna. El comprarse botas de seguridad es mucho más barato que hacerse una operación por pérdida de uña, por uñero o en este caso por cangreno y demás, ¿no? El uso de EPPs, los EPPs son y ahora existe una amplia variedad de EPPs y ojo, esto es muy importante tomar en cuenta. Incluso existe información también de personas que están al interior de China y han alertado a muchos gobiernos y decían las donaciones que está haciendo China en cuanto a mascarillas y demás decían, desconfíen porque las mascarillas no tienen las características propias para evitar el contagio de la enfermedad. Y eso es clave. ¿Qué significa? Que hay EPPs primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿No es cierto? Hay cinco calidades y en China sabemos que en este caso los rangos de calidades que manejan. Entonces, no es lo mismo un casco 3M que un casco Made in en chocomillas China, ¿no? Valga la redundancia. Hay que también saber qué tipo de EPP es necesario emplear y saber si efectivamente el EPP va a cumplir su objetivo al momento de que sea puesta a prueba. Si yo me compro un protector en este caso un protector auditivo como he visto que muchos se emplean, ¿no? Se colocan sus audífonos y dicen qué lindo el audífono me va a cubrir el ruido. Mentira, señor. No está cumpliendo su objetivo. El EPP no está cumpliendo su objetivo. Usted igual va a sufrir de hipocusia más temprano que tarde, ¿no? Entonces, por eso decimos que el costo de el uso de EPP depende mucho del tipo de EPP. ¿Que hay que comprar lo mejor en EPP lo más caro? Idealmente la respuesta sería sí. Pero hay cosas que pueden en este caso paliarse. Por ejemplo, en el caso del arnés hay que tener muchísimo cuidado porque los arnés con línea de vida que es esta cuerda que viene de la parte de atrás y jala, en este caso la persona en caso de caídas, si el arnés no cumple con las normas de seguridad cuando se extira con fuerza el arnés tiende a romperse. Entonces, no es lo mismo comprarse un arnés que sea muy barato o comprar un arnés para los compañeros de trabajo no que sea barato a comprar un arnés que compra con no en todo caso la certificación de calidad como corresponde. ¿Por qué mencionamos esto? Porque los EPPs y aquí lo ponemos también y vamos a poner esto en verdecito para que quede muy claro en verde excelente tienen que estar certificados estar certificados sí o sí los EPPs tienen que estar certificados el uso de EPPs significa que tienen que estar certificados los EPPs ¿bien? Entonces tenemos una evaluación final de costos una evaluación final de costos generalmente lo que tendría que ¿a dónde se apunta? Generalmente se apunta a lo siguiente generalmente se apunta a dar EPPs ¿no? Estamos dándole EPPs ¿ya? Y de 100 hacemos la jerarquía de control en pocas palabras la empleamos de manera al revés está mal empleada lo que debería hacerse primero es trabajar en la eliminación después ver si se puede sustituir si no se puede sustituir hacer control de ingeniería si no control administrativo y de 100 hacer el uso de EPPs o adopción de EPPs según la especialidad o el tipo de peligro ¿no? La situación actual está así lo que más se aplica eso significa esta pirámide lo que más se aplica es EPP esto es lo que más se aplica cuando la situación deseada debería ser la siguiente lo ponemos aquí con azulito lo primero que debería hacer si se habla de jequea de control es tratar de hacer los esfuerzos para eliminar los peligros después de eliminar ver la forma si no puede eliminar de sustituir no puede sustituir hacer control de ingeniería hacer en este caso aplicar control administrativo señalética y demás y lo último que debería hacer es dar EPP ¿no? ¿por qué decimos situaciones real? porque en lo que menos se invierte es en eliminar los peligros en lo que menos se invierte es en eliminar los peligros en lo que más se invierte en este caso es en el uso de EPP pero si comparamos la compra de EPP con eliminar obviamente va a ser mucho menor la compra de EPP con eliminar el problema acuérdense el ejemplo en este caso de la cubierta ¿no? listo bien entonces esta es la situación actual esta es la situación de cierta como eso ya lo tenemos clarito ¿no? ¿cuál va a ser la siguiente actividad que ustedes tendrían que hacer? bueno de inicio van a dar ejemplos de la siguiente manera caso 1 ahí hemos visto trabajar bajo una estructura que está a punto de colapsar una estructura obsoleta caso 2 transportar tus hiles el caso que me pasó a mí ¿no es cierto? transportar el caso de vamos a decir tus hiles plásticos con contenido químico altamente volátil caso 3 si vamos a decir como último caso el hacer una actividad a alturas en alturas ¿no? considerando que existe una fuerte corriente de aire para los 3 casos por favor que tienen que hacer primero esto ¿no? ver qué tipo de peligros existen ¿cuáles son los riesgos alto medio bajo este proceso de trabajo lo vamos a elaborar más adelante porque está estudiando biencito y van a aplicar una jerarquía de control en todo caso tienen que ver cómo pueden eliminar sustituir control de ingeniería administrativo tiene que aplicar a 5 en este caso las 5 jerarquías de control ¿sí? eso van a ser para los casos que se les ha dado por favor la seguridad es importante y para que uno estudie seguridad tiene que tener que estar seguro de lo que está haciendo ¿sí? bueno hasta aquí alguna duda pregunta consulta creo que no todo está claro ¿sí? bien recuerden esto es importante ya tenemos trabajito voy a habilitar la tarea donde estamos acá vamos a ver pondremos acá listo vamos a compartir y pondremos acá y vamos a ingresar en este caso a la aula al classroom ingresamos a la aula como tal para ver dónde están sus actividades ¿ya? ingresamos a la aula y vamos a buscar todo lo que son seguridad industrial bien tenemos seguridad industrial trabajos en clase creamos una tareita y la tareita va a ser justamente aplicar los las jerarquías de control en los tres casos ¿no? las jerarquías de control en los tres casos ¿no? no vamos a poner puntuación en el momento fecha de entrega estamos en este caso va a ser para la próxima semana vamos a poner como fecha 14 ¿listo? hora la hora bueno va a ser las 23.59 y la tarea ya está creada bien por favor tenemos tareitas pendientes vayan trabajando recuerden que vamos a trabajar exclusivamente bajo este sistema ¿sí? ¿sí?